El día sábado se desarrolló en el complejo polideportivo de nuestra ciudad, un 7 organizado por la escuelita de fútbol del club atlético Pellegrini. En la jornada muchos chicos y mucha gente participó de este 7 organizado por el Expreso Pellegrinense. Estuvieron presentes Atlético Trenquelauken, Huracán de Pellegrini, Barrio Alegre de Trenquelauken, Ferrocarril Oeste de Trenquelauken, Monumental, Hyatt Argentino y Las Guasquitas. Una jornada a pleno sol donde los más chiquitos de las escuelitas de fútbol de los distintos clubes que estuvieron presentes disfrutaron de un día fantástico en el 7 del club atlético Pellegrini. Bueno, un nuevo 7 organizado por el club atlético Pellegrini y acompañado por toda la Liga Trenquelaukense, Cali, contanos. Hola, Walter, buenas tardes. Bueno, sí, la verdad que es una experiencia nueva para mí, en especial porque es organizar un 7 con todos los clubes de la Liga que han venido a participar, cerca de 300 chicos en general. Un día maravilloso. Creo que, como has visto vos, acá hemos organizado cada cancha para cada una de las categorías, que son 5 categorías. Y bueno, salió realmente como esperábamos nosotros, con organización, con prolijidad, con respeto, con mucho esfuerzo. Se ve reflejado todo lo que venimos haciendo. Bueno, contanos las categorías que están participando. Y participan en la cancha 1, la 2013, en la cancha 2, la 2014, en la cancha 3, la 2015, en la cancha 4, la 2016 y 17, en la 5, la más chiquitito, que son los 18 y 19. Bueno, ¿y cómo están los chicos de Atlético Pellegrini, obviamente? Obviamente, pero de todos los clubes, es como que el semillero siempre está y cada vez hay más incentivo con este tipo de cosas, ¿no? Y sí, mirá, si me tengo que remontar, hace 8 meses que estoy, junto con el cuerpo técnico, hemos levantado los nenes a través de la psicología, la pedagogía. El chico hay que hablar mucho para que a través de la neurociencia, es una materia muy linda, que es aplicar la atención para que el niño pueda estar motivado, incentivado a jugar, pero sobre todo las cosas, la atención a poner ese cachito de esmero en las explicaciones de los profes que se deja reflejado, ¿no? Porque los nenes hoy han levantado, solamente con hablarle y con el juego que tienen cada uno, porque hay muy buen elemento, han levantado muchísimo la institución. Contanos cuántos partidos más o menos se van a jugar en el día de hoy, una jornada de todo el día, ¿no? Es una jornada casi de 3 horas de juego, porque son por turno, cada partido son 15 minutos. Tenemos 5 equipos, calcular que son 1 por categoría, así que estamos sumando casi 14 turnos, así que bien. Es una jornada linda, con muchos partidos, para que los nenes puedan disfrutar del buen día, del lugar que tenemos, que es un lugar muy maravilloso, el complejo, así que también agradecemos a la intendenta Sofía Gambier, todos los que ella colabora, y el presidente, la comisión de presos que ha hecho posible, y toda la gente que siempre está detrás de todo esto, ¿no, Walter? Bueno, y la gente que ha venido a acompañar, en buen nombre, todos los padres de todos los jueves. Increíble, no sé cuánta gente para hablar de mi persona, más o menos. Así que bueno, realmente a disfrutarlo. Bueno, gracias, Walter, gracias a las personas que siempre están, a los que colaboran siempre, como árbitros, chicos que están, la quinta, la sexta, a los papás, a los que siempre suman, que eso es importante para que los nenes sigan aportando lo que ellos saben hacer, que jugar al fútbol. Gracias, Cali. Bueno, muchas gracias, Walter, a vos, y bueno, que terminen todo lo más lindo que se pueda.